Estamos con Juan Manzur, el Ministro de Salud de la Nación y candidato a Diputado Nacional por el Frente para la Victoria y el Ministro del Interior de la Provincia, Osvaldo Jaldo, también candidato a Diputado Nacional por el Frente para la Victoria. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. Bienvenidos. Saludos a todos los amigos televidentes. Bueno, último día de campaña. ¿Van a hacer algo en particular, algo especial? ¿Hay cierre de campaña? ¿O, como todos los días, hoy recorrida aquí en el ámbito de la capital, Gran San Miguel, qué es lo que tiene previsto? Mire, seguimos haciendo lo mismo que se viene haciendo de siempre, digamos, desde el año 2003, que gobierna Tucumán José Alperovic, que es seguir con nuestra rutina de trabajo y nuestra agenda previamente establecida. Obviamente, en esta época, uno incrementa todo lo que tiene que ver el contacto con la dirigencia. Sí, sí, sí. En la idea de poder compartir el proyecto, explicar las propuestas y, fundamentalmente, analizar la situación actual y a dónde vamos, cómo seguimos, digamos. Así que se va a seguir en este ritmo de trabajo, una agenda variada, una agenda importante. A las 10 de la mañana estamos acompañando al gobernador a una visita de obra, una de las tantas, de las miles y miles de obras que hay en Tucumán. Y, obviamente, a la tarde también, recorriendo el interior de la provincia. Así que, bueno, la agenda cargada, pero una agenda de trabajo y una agenda que continúa con la misma intensidad. Jaldo, ayer participaron ustedes en esta habilitación de un tramo de la Ruta 38 en el sur de la provincia, Concepción Aguilares, nada más y nada menos, en cuanto a la carga de muerte que tiene esa ruta allí. ¿Qué significa esto? Sí, la verdad que esto era uno de los sueños de todos los tucumanos que viven en el sur de la provincia. Donde muchos por ahí la prometieron y no la pudieron cumplir, ya sea porque no han podido, no han querido, pero la única verdad es la realidad. Este gobierno, desde el año 2003, con el gobernador Alperovich, con Néstor Kirchner, han tomado esa gran decisión de hacer esa traza de la Ruta 38, que ayer se ha visto concretada y, la verdad, acompañada por una multitud de vecinos, de vecinos que saben lo que significa, no tanto en lo que tiene que ver con la inversión, de que por sí es muy importante, pero eso es una ruta que tiene que ver con la vida, con la muerte, tiene que ver quién del sur de la provincia, por ahí, directa o indirectamente, no tiene un amigo, un pariente que haya tenido un problema en esa ruta. Bueno, yo lo que creo que de esto se trata, y esto es lo que el gobernador Alperovich desde el año 2003 ha planificado su gobierno, dando prioridad, y prioridad a cosas como esta, y no solo a la Ruta 38, la Ruta 304, la cantidad de rutas provinciales y avenidas de circunvalaciones, de acceso a diferentes ciudades y pueblos importantes de la provincia de Tucumán. Es decir, que este gobierno planificó, planificó no solo para el presente, sino con una importante visión de futuro. Y lo importante de todo esto es que, para hacer estas inversiones de envergadura, para nada se endeudó la provincia, para nada hemos sacado crédito. Todo esto son decisiones políticas y gestión de un gobernador, que desde el primer día fijó una postura política, institucional, madura y de reciprocidad con el gobierno nacional, donde los únicos beneficiados han sido los miles y miles de tucumanos que ayer, como por ejemplo, hemos visto en la Ruta 38. Hablando de esto de políticas a largo plazo y pensando en el futuro, en 20, 25 años, en el área de salud, y usted lo remarcaba el otro día, con la inauguración de la maternidad del sur y luego la visita que hicieron al hospital del este. Pero todo lo que tiene que ver con lo que son las políticas públicas, si hay algo que no se puede hacer, es improvisar. Acá tiene que haber una imagen objetivo clara, tiene que haber una planificación y en función de eso, empezar a hacer la infraestructura necesaria, que esto lo que redunda es en un impacto positivo en lo que tiene que ver con lo que es la calidad de vida de la gente. Osvaldo Jaldo lo decía recién, lo que esto representa para el interior, la nueva traza de la Ruta 38. Una obra esperada durante décadas, 60 años que se esperaba esto. Bueno, ayer veíamos la alegría, el entusiasmo que contagiaba de todos los vecinos del sur de la provincia, de qué manera lo disfrutaban, de qué manera con un vecino, con un pariente. Una fiesta. Una fiesta, subieron a los autos, la querían transitar y contaban todo, uno escuchaba las anécdotas, que yo tenía un vecino, que le pasó esto, que mi pariente... Claro, claro. Entonces, claro, uno ahí empieza a cobrar dimensión de lo que representa la inversión que se está haciendo en Tucumán a través de estas obras de infraestructura.